Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 14 de Undertale La ruta pacifista, señoras y señores Que estamos pasando, que nos queda quiero poquito Para poder terminar esta ruta pacifista Y poder ir de lleno a la matanza Con la ruta que nos ida Muy bien, primero que nada Estoy en Snowdin No, no se equivocaron de parte Yo no me equivoqué de juego, no se me borró nada Estamos todavía en el núcleo Pelando con Metatón X, o Metatón Hermoso Como yo les digo, que donde baila Y no saca la mierda en cada movimiento Pero primero que nada Hay algo que quiero mostrarles Bueno, primero vamos con lo importante Quiero mandar un saludo a Andrea Hernández Ferreira Porque Ella me mandó un link Diciendo que Había unos puntos a seguir en el juego Para poder sacar la ruta pacifista Verdadera Voy a poner los puntos acá, antes que nada La ruta pacifista verdadera se trata de que Podemos hacer que todos los monstruos Del subsuelo que encontremos Se hagan amigables con nosotros Lo que pasa es que Si bien no hemos matado a ninguno No significa que son amigables con nosotros Sino que Eh... Lo ayudamos y nada más Pero nosotros tenemos que hacer una serie de puntos Para que ellos Sean como amigables con nosotros Y que ellos salgan en el final verdadero Ya, muy bien Los siguientes son una serie de puntos Creo que son 12 puntos De los cuales he hecho prácticamente todos Eh... Solamente me quedaron dos puntos por hacer Antes de llegar al núcleo Que no los hice Y la idea es hacerlo, ¿no? Muy bien Primero que nada porque estoy en Snowdin Justamente por eso Para hacer uno de los puntos Uno de los puntos que me faltó por hacer Fue el siguiente Ya, acá estamos en la casa de Papyrus Ya Lo que pasa es que vamos a leer los requerimientos Que nada Dice requerimientos a seguir A lo largo del juego No mates a ningún enemigo Ni ganes puntos de experiencia Bueno, eso lo hemos hecho Con ello Eh... Solo usa Eh... Móteos no letales O eso también lo hicimos O también te puedes citar Ok Ya después de combate contra Papyrus Visita su casa Y completa la cita con él Ya, eso no lo hice Yo fui a la casa de Papyrus Pero no completé la cita Eh... El punto 3 tampoco lo completé Eh... El punto 4 tampoco Así que me... No, el punto que sí lo completé El punto 3 es cuando A Undain se le da el vaso con agua En Hotland Eso lo hicimos El punto 3 lo tenemos bien El punto 2 no lo hemos hecho El punto 4 tampoco lo hemos hecho Que tal ahí se lo voy a contar El punto 5 Tampoco lo hemos hecho Porque va de la mano Con el punto número 4 El punto 6 lo hicimos Que es el llegar al núcleo tranquilamente Después de todas las cosas que hemos hecho El punto 7 no lo hemos hecho todavía Porque el punto 7 es con Metatón X Justamente en la parte donde estábamos Pero antes que nada Hay que completar la otra parte Muy bien ¿Qué hay que hacer acá en Papyrus? Primero tenemos que ir a la habitación de Papyrus Después de haber pasado la parte con Papyrus De la pelea y todo lo demás Tenemos que llegar por allá Y hay una opción que yo no puse De hecho no puse esa lección Pues Si ya lo has visto todo ¿Quieres empezar a salir? ¿Empezar a salir? Ok Yo siempre puse no Y seguir el juego normalmente Ya Hay que poner sí Hay que poner sí Hay que salir con Papyrus Muy bien Sí voy a salir contigo Papyrus Vale Que empiece la cita No voy a tener que pelear hijo de puta Que empiece la cita Ok Aquí estamos Saliendo Ok Es la primera vez que hago esto Pero no pasa nada Ya que prepara Oh en verdad que la voz de Papyrus Ya que Ya que Preparado Usa varias letras de mi nombre He pillado un libro de citas oficial De la biblioteca Estamos listos para pasarlo Genial Veamos Paso 1 Pusa la tecla C En tu teclado Para ver el juego de citas Ok Capita Me siento muy informado Muy bien Lo chico de todo esto Es que Ha pasado harto años De que no tengo una novia Y ahora estoy saliendo Con un esqueleto Sí Eso es lo es listoso De hecho Ni siquiera decir Como que estoy jugando un juego de citas ¿No? Como un heroge O algo por el estilo No Estamos jugando Undertale Y justamente Undertale Estoy saliendo Con Un esqueleto Con armadura No se que mierda con mi vida Muy bien No importa No importa No importa Vamos a seguir Vamos a seguir Ok Se siente muy informado Creo que estamos listos Para el paso 2 Paso 2 Pidele salir Ejem Humano Yo El gran papiru Saldre contigo Ehm Si Hijo de puta Como Yo pensé Como en serio En serio Cáspita Supongo que es hora del paso 3 Ok ¿Cuál será el paso 3? Si el paso 3 es el paso que yo creo que es No hijo de puta Paso 3 Ponte ropa bonita para demostrar tu interés Ok Voy a Una cosa Si escuchan un ruido medio extraño Es el ventilador Que lo tengo encendido Porque hace mucho calor Que puta madre Y si Todavía estoy con poledón Un segundo Ok Que pones ropa bonita No es la ropa más bonita del planeta Pero al menos estoy vestido ¿No? Podría estar de nudo ¿Quién sabe? Hmm ¿Se podría grabar un gameplay de nudo? No No Mejor no lo hago Porque Como así Que después Me borran la cuenta Ponte ropa Ese delantal Que llevas puesto What? ¿Llevas ropa Ahora mismo? No solo es No solo eso Antes También llevabas ropa No Podría ser ¿Has querido salir conmigo Desde el principio? No entendí esta mierda O sea Llevo un delantal ¿Qué? Eh ¿Sí? ¿Qué mierda? No Lo has planeado todo Las citas se te dan mejor que a mí O sea O sea Por favor No Tu poder de pareja ¿Poder de pareja? Ok Aumentó mi poder de pareja Poder de pareja No creas que me has superado Aunque tenemos un pulsador de tensión Yo El gran papilus Nunca he sido superado a la hora de salir Y nunca lo seré Voy a seguirte el ritmo sin problemas Verás Yo también puedo llevar ropa De hecho Siempre llevo mi vestimenta especial Debajo de mi ropa normal Por si acaso Alguien me pide salir Observa Ok ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Dice cool? Ok Bien ¿Qué opinas de mi estilo secreto? Eh... Ya si le pongo lo hoyo Creo que la voy a cagar Lo voy a poner me encanta Me encanta No ¡Has cumplido genuino! Ok Vamos a ver Mi poder de pareja Bien ¿Qué pasa? Es como que No Pero Sin embargo No entiendo Es el poder oculto De este traje Dígame Que no tengo que pelear Por favor Que estuve como Cinco partes tratando de matar a papilus Bueno No matarlo Porque no se puede matar Ruta pacifista Ya saben Por tanto Lo que acaban de decir Es inválido Esta cita no continuará más A menos que encuentre Mi secreto Pero eso no pasará Mueve Te inspecciona con Z No hay ningún secreto en mis piernas Solo trabajo duro Y perseverancia Ok Zapatos Las armas humanas Son más fuertes De los De los De los Moutros Pero las suelas De nuestro calzado Por otra parte Son más o menos iguales ¿Me tomas de la mano Para que Te diga la respuesta? No Debo resistir Espérate Lo estoy tocando Lo estoy tocando Esa es especial De esos tocas Ya veo Ya veo Te gusta acariciar Mis píceps Con un corazón flotante What? Espérate Yo no quería ¿Pero a quién no? Ok Espérate Esta camiseta Antes no decía Q Luego la mejoré Consejo de experto Toda la ropa Se puede mejorar así Ok El gorro ¿Mi gorra? Mi gorra Mi gorra Mi gg Bueno Has encontrado Mi secreto Supongo que no tengo Elección Es un regalo No me digas Un regalo Solo para ti Abrirlo Basta ¿Sabes lo que es esto? Por supuesto Espagueti Eso es Eso es lo que Estás pensando ¿Verdad? Claro Pero Oh Te equivocas Esta no es una pasta cualquiera Es un Trabajo de artesano Un guillier Espagueti sedoso Maquerado ¿Macerado? ¿Macerado? ¿Por qué me equivoqué? En un barril de roble Oh Y luego cocinado por mí Maestro chef papirus Humano Es hora de acabar con esto De ninguna manera Esto se prolongará más Comer Le das un pequeño mordisco Arroba la cara En un acto de reflejo El sabor es Indescriptible ¿Ok? ¡Qué expresión tan apasionada! Debes de adorar mi cocina Y por ende A mí Puede que incluso Más que a yo ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me hice mierda! ¡Uy! Mi poder de pareja increíble ¡Mesh! Humano Queda claro ¿Estás locamente Enamorado de mí? Eh Nah Eh Solamente he dado Para la ruta pacifista Ya sé como esta Hay que sacar los créditos Todo lo que haces Todo lo que dices Todo ha sido por mi bien Y también por el bien mío Para no morir Digo Humano Quiero que tú también seas feliz Es hora de que expresen mis sentimientos Es hora de que te diga Yo Papirus Yo Eh Vaya Soy yo O aquí hace mucho calor No, la mente hace calor Estamos en verano Acá en Chile O sea, no en verano Estamos en primavera Creo que en un mes más Se viene el verano No me acuerdo Oh Tiantres Humano Yo ¿Yo qué? Lo siento No me gusta como yo te gusta a ti No me Ah, no me gustas como yo te gusta a ti ¿Ve? Románticamente digo Es decir Lo he intentado de veras Pensaba que porque coqueteaste conmigo Tenía que salir contigo Y entonces En la cita Los sentimientos florecerían Sería capaz de igualar tu pasión por mí Lamentablemente Yo El gran papirus He fracasado Me siento igual que antes Ya salir contigo Ya he arrastrado más profundo En un intenso amor por mí Estuve peleando con Monster Estoy peleando con un Con un robot que es como Como un Michael Jackson, ¿no? Que baila y es que da a la audiencia y todo lo demás Y me ha sacado la mierda como 10.000 veces Tengo que llegar al rey de Ascord Para poder llegar y ser el único humano En poder pasar el subsuelo Y no haber muerto Para que no se lleve mi alma Y puedan destruir la tierra Pero siempre hay Siempre hay un momento para el amor, ¿no? Siempre hay un momento para el amor Como yo siempre he dicho En cualquier lugar En las películas de miedo En las de terror En los de fantasmas En las de guerra Siempre hay un momento para el amor Y obviamente Anderthed No se cansa de eso, ¿no? Con un esqueleto Ah, no, no lo puedo creer Con un esqueleto Una oscura prisión De pasión Sin excavatoria ¿Cómo he podido hacerle esto a mi mejor amigo? A mi querido amigo No te preocupes, no... No sé... No me siento mal ¿Llegamos con lo nuestro? No, espera, eso está mal No puedo fracasar en nada Humano Te ayudaré en estos tiempos tan difíciles Seguiré siendo tu amigo guay Y actuaré como si nada de esto hubiera pasado Después de todo Tú eres genial Oh, muchas gracias compañero Usted también es genial Sería trágico perder tu amistad Así que por favor No llores porque no vaya... No vaya a besarte No te preocupes, no voy a llorar Más que nada Porque ni siquiera tengo labios Y oye Algún día encontrarás a alguien tan grandioso como yo Bueno, no Eso no es cierto Pero te ayudaré a encontrar El... Al que ocupe el segundo puesto Ni jeje Ok, hay que buscar el segundo puesto ¿Quién será? ¿Quién será? Oh Y si necesitas contactar conmigo Toma mi número de teléfono Puedes llamarme cuando quieras Yo técnicamente Bueno Debo irme Ni jeje Ah Parece que tengo que conseguir los números de teléfono Porque... A ver, voy a ver el teléfono Tengo llamar a Toriel Llamar a Papyrus Eh... No tengo a Alphys Ya Ah, puedo llamar a los dos ahora Ok Hicimos el... El punto número dos Que era Después del combate contra Papyrus Visita su casa y completa la cita con él Ya lo hicimos Así que estamos... Creo que vamos bien en esa parte Ya no está Papyrus porque lo hicimos Ya El tercer punto Es cuando... Eh... Es con una IN Eh... Darle la... Bueno, dice acá Vamos a leerlo Cuando estés luchando contra un Dine Y se te presente la... Eh... La opción de escapar Flea, ok Haz lo que es... Hazlo y sigue el camino hacia adelante Hasta llegar a Hotland Cuando se desmaya del calor del mismo Hotland Hay que darle agua fría Eso lo hicimos Luego tengo que ir a Waterfall ahora Vamos a Waterfall Ok, en otras palabras En otras palabras Me dejó en la frente son... Papyrus Me dejó en la frente son Papyrus A Waterfall, ok No sé si triste o feliz Que me hayan dejado en la frente son Y Papyrus Que me hayan dejado en la frente son Voy a tomarlo como feliz No puedo creer esto Ok, cuidado con el hombre Que habla con las manos Creo que este monstruo barquero Como el del barquero, ¿no? De Hades, ¿no? Que te lleva Al Hades justamente Y que hay que dar una moneda Y todo lo demás Ok, estamos en Waterfall Ahora tengo que ir A la casa de Undain Que si no me equivoco Es la casa de acá Porque acá estaría... Justamente Papyrus Ya, dice Cuando vuelva a Waterfall Papyrus estará esperando Fuera de la casa de Undain Es justamente aquí Hablé para que entrara a casa con él Ya ¡Ojo! El humano ha llegado ¿Listo para pasar el rato? ¿Con Undain? Tengo un plan para que os sacáis Muchos amigos ¿Pasa el rato? Sí Bueno, el DIN va con agua Así que lo estamos haciendo bien Con eso haríamos el punto 1, 2, 3, 4 Con esto iríamos también al punto 5 Y ya estaríamos en el punto 6 Ya directamente tendría que estar Con Metatron Para el punto 7 Y ya iríamos todo Totalmente genial Vale Quédate detrás de mí Asegúrate de darle esto ¡Le encantad! Ok, un hueso Hola Papyrus ¿Preparado para nuestro experimento Entrenamiento 1 a 1 Extra privado? ¡Apuesta que sí! Y he traído a un amigo Lo exitoso de todo que Supone que es un entrenamiento 1 a 1 Extremadamente privado No, pero él trae un amigo ¡Hijo de puta! ¡Me cae bien Papyrus! ¡Me cae bien! Hola No creo que nos... ¡Uh! ¡Uh! ¡Se acordó! ¡Se acordó! ¡No! ¡Me va a matar! Va a quedar la puta mierda acá Porque No entráis Los dos ¡Ay! ¡Me cae la mierda! ¡Ya hay que entrar! Dice Eh... Háblale para entrar a la casa con ellos Ok Toma Undain ¡Hijo de puta! Tupé la ventana Tupé la ventana ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido a resergarme tu victoria por la cara? ¿O a millarme más aún? ¿Es algo de eso? No Entonces ¿A qué has venido? Espera Ya lo pillo ¿Quieres que voy a ser tu amiga, eh? Sí Realmente lo creo ¿Verdad? ¿Contigo? Sí ¿En serio? ¡Qué encantador! Acepto Vayamos a divertirnos A los campos de la amistad No ¿Por qué iría a considerar ser tu amiga? Porque No nos matamos el uno al otro Te di agüita y Estoy en tu casa Y te doy un regalo Digo Si no fuera mi amiga No le hago eso ¿O se puede hacer eso sin ser amigo? No sé Tal vez sí Tal vez sí Si no fueras mi invitado Ya te habría dado una paliza Eres el enemigo de los sueños y esperanzas De todo el mundo Todo el subsuelo Nunca seré tu amiga Lárgate de mi casa ¡Oh! ¡Qué pena! Pensaba que Ondaín Podría ser tu amiga Pero supongo Que la he sobreestimado No es apta para el desafío ¿Desafío? ¿Qué? Papyrus Espera un segundo ¡Baldita sea! ¿Cree que no puedo ser tu amiga? ¡Guajaja! ¡Qué chiste! Podría ser mi amiga de un debilucho como tú En cualquier momento Se lo mostraré Escucha humano No vamos a ser solo amigos Vamos a ser Los mejores amigos ¡No me digas! Ok Voy a hacer que me quieras tanto Que no serás capaz de pensar en nadie más ¡Guajala! Ok Es la venganza perfecta ¿Por qué no te sientas? Ok ¿Te sientas y progresas? Sí Hay que ser amiga de ella Así que tenemos que hacerlo ¿Comodo? Ir a por algo de beber Ok Todo puesto ¿Qué te apetece? ¡Ay! Oye No te levantes Eres el invitado Siéntate Relájate Me relajo Me relajo Me relajo Hija de puta Me relajo Eh ¿Por qué no señalas lo que quieres? Puedes usar la lanza Ya Vamos a ver Azúcar Va con el T Selecciona con Z Refresco Líquido Viscoso Ok Chocolate Caliente Y Café De té Espada Ya Voy a poner Undine ¿Qué pasa si pongo Undine? Me estás Tirando los tejos Ok Voy a elegir el piano Ah no Voy a elegir el piano Ya Azúcar Va con el T Refresco Viscoso No Chocolate Caliente Puede ser chocolate Caliente Caja de T La porción Correcta Ok Nevera Llena de comida Espada Gusto Adquirido ¿Qué pasa si lejor a No No Que 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 no La puedo Re cagar Chocolate Caliente Oh ¿Qué es chocolate Caliente? Espera Espera Me acabo de acordar El envase Está vacío Dejé de comprar Porque siempre Era una molestia Azúcar No se le No se le paraban De atacar malvadiscos En la barba Ya Entonces no puedo Comprar esto Vamos a tomar Un Técito ¿Eh? ¿Eh? Marchando Tal vez debía Irrigidor Espada Aún pienso que Tal vez debía Irrigidor Espada El agua Tardará un momento En hervir Ok Oh Irvió Vale Ya está ¿Y ahora qué pasa? Aquí tienes Cuidado, está caliente No está tan caliente Voy a meterlo de una vez ¡Hija de puta! ¡Debe estar hirviendo lo mordor! ¿Le das un sorbalte? ¡Está ardiendo! Pero aparte de eso, está bastante bueno Está bastante bueno, ¿verdad? ¡Es verdad, sí! Nada, excepto lo mejor para mi queridísimo amigo Bueno, somos amigos de ella parece Pero de ahí Oye, ¿sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té Té de flor dorada Es el tipo favorito de Asgore De hecho, ahora que lo pienso Me recuerdas un poco a él Los dos son unos flojuchos Ok, profuchos Más o menos ¿Sabes? De cría era muy irasible No tengo idea que era eso Una vez Para demostrar que era fuerte Intenté luchar con Asgore Remarcó El intentarlo No puede darle ni un solo golpe Y lo que es peor Todo el tiempo Se negó a contraatacar Me sentí muy humillada Después Se disculpó Y dijo algo absurdo Perdona ¿Quieres saber cómo derrotarme? Dije que sí Pero desde entonces Me entrenó Un día Durante las prácticas Por fin le derribé Me sentí mal Pero él se mostró radiante Nunca he visto a nadie orgulloso De que le pasee en el trasero En fin En resumen Continué entrenándome Y ahora soy la líder Y ahora soy la líder De la guardia real Así que ahora Soy yo La que entren a los Pardillos Como Papirus Pero Siendo sincera No sé si Puedo dejar que Papirus Entre a la guardia real No le digas Que he dicho eso Es que Bueno Quiero decir No es que sea débil El chico es de los más fuertes Es solo que Bastante fuerte Él es Es demasiado bueno E inocente Eso es verdad Eso es verdad Papiro es bastante Muy buena persona Entonces como para que Entrae a algo Que tiene que ser Como más violento No va a acordar Su personalidad Lamentablemente Hay mucha gente Que es bastante fuerte De hecho Pero Su personalidad Es tan pacífica Que hacer algo violento No Como que no se les da Es decir Mira Se suponía que debía Capturarte Y en su lugar Acabado siendo tu amigo Nunca podría Enviarle a una batalla Acabaría hecho Trisas En parte Es por eso Que empecé a enseñarle A cocinar ¿Sabes? Así Tal vez tenga otra cosa Que hacer con su vida Oh Lo siento He hablado por mucho tiempo Se te ha acabado el té ¿No? Te traeré más Ok Oye Usa un daim Bastante buena persona No lo hace Para que no le pase nada A Papirus Por eso no Si me estás poniendo La puta barba En la boca Por eso no No quiere que sea De la guardia real Porque Papirus Es tan buena persona Que no quiere que le pase algo Espera un segundo Papirus Su clase de cocina Se suponía que le tocaba Ahora mismo Y si él no está aquí Para tenerla Tendrá que tenerla Tendrá que tenerla Por él Tendrá que tenerla Por él Ok Ya Este es el punto número Dice Completa la dirección De cocina Con line Ok Eso es Nada No ha unido más Que a Papiro Y a mí Que la cocina Lo que significa Que si te doy Su clase Seremos más cercanos De lo que puedas imaginar Guajaja ¿Tienes miedo? Vamos a ser los mejores Amigos Mierda Empecemos con la salsa Que estos vegetales Representan a tu mayor enemigo Vamos Machácalos con tus puños ¿Cómo vas a machacarlo? Con fuerza Eh, con fuerza Le das un puñetazo a los vegetales Con toda tu fuerza Derribas un tomate Sí, sí Nuestros corazones se unen Contra estos sanos ingredientes Ahora es mi turno ¡Nya! ¡Oh! No, me fui a la mierda Eh Lo echaremos a un bond después Pero por ahora Toca añadir los añadidines Los añadidines caseros Son los mejores Pero yo compro de marca Son los más baratos ¡Nya! Ok Eh, ponlos en la olla ¿Cómo lo pondrás? Confieres a computar Confieres a Me supone que donde hay un palito Que le gusta que Están un poco violentos Lo tiras todo en la olla Tan fuerte como puedes Incluyendo la caja Chega contra el fondo del vacío Ok Sí Así me gusta Bien Lo estamos haciendo bien De acuerdo Ahora toca removerla Basta Por regla general Cuanto más remueve Mejor ¿Visto? Adelante A punta de esta para remover Ok ¡Uuuuuh! Remueve con más ganas ¡Aaah! ¡Con más ganas! ¡Aaah! ¡Más ganas! Bueno Hija de puta No puedo más Vídeo ¡Aaah! Deja que yo lo haga Me cago ¡Guajaja! Así se hace Muy bien Ahora falta el último paso Subir la temperatura Deja que el fuego Simbolice tu pasión Deja que tus sueños y esperanzas Se vuelvan fuego ardiente ¡Oh! ¡Es como Digimon! ¿Listo? No te contengas Mantén pulsado Derecha Más caliente Más caliente Maldita sea ¡Uuuuuh! Más caliente Esta mierda va a ser Espera Esto es muy Ella me dijo Yo no hice nada Así es la pasión del fuego Y no le llamo el corazón ¡Ah! Tío Con razón a vampiro Se le da tan mal La cocina ¿Qué toca ahora? ¿Algún de recortes? ¿Pulseras de amistad? Eh... Apagar la casa Hija de puta Porque se va a quemar todo Oh... ¿A quién engaño? La he pifado La he pifiado mucho ¿Verdad? No puedo obligarte A caerte bien Humano Hay gente que no se lleva Bien y punto ¿Cómo te sientes? No entiendo Y si no podemos ser amigos No pasa nada Porque... Si no somos amigos Significa que puedo destruirte Sin remordimientos Vamos a ser amigos Hija de puta He sido derrotada Mi casa está en ruinas Incluso he fracasado Para ganar tu amistad Se acabó Ya no me importa Que sea mi amistad Una última relancha Todo de... Parte de ambos lados Es la única manera De recuperar Mi orgullo perdido Vamos ya Dame con todo lo que tengas Mía Actuar Undain Eh... Perdonad Muéstrame un toque De lo que eres capaz Undain te deja hacerte El primer ataque Perdonad Da todo lo que tienes Undain te deja hacer El primer ataque Perdonad ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Perdonad ¿A qué diablos esperas? Perdonad Pero vamos No le voy a atacar ¿Quién más brazos aquí dentro? ¿Quién te deja hacer el primer ataque? Perdonad 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 Ya no me dice nada malo Vamos a ver la última vez ¿Ataque falto? ¿Pertendes a... Abalazarte contra Undain Con todas tus fuerzas? No te... Uy, la ataqué Que soy hijo de puta Dígame Dime que no la caqué Por favor ¿Qué? Es lo mejor que puedes hacer Incluso atacando Con todas tus fuerzas No puedes ni intentar Lastimarme ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte Al principio Debería ser Un numerito tuyo Tan... Ed... Edula... Edulcaro Tan... Edulcorado ¿Qué edulcorado? ¿Por qué? Se me traban las putas palabras Pero... La manera en que me acabas de golpear Me... Me recordó algo Con quien solía entrenar Ahora sé que no solo Eres un perdedor blanducho Eres un perdedor blanducho Con un gran corazón Igual que él ¿Quién? ¿Con quién está hablando? ¿Con papilus? Escucho, mano Pase que asco Y tú Estás destinados a luchar Pero conociéndolo Probablemente No quieras hacerlo Habla con él Estoy segura Que puedas convencerle De que te deje ir a casa Algún día Algún humano malo Caerá aquí abajo Y tomaré su alma En lugar de la tuya Tiene sentido, ¿no? Oh, y si llegas a lastimar a Asgore Tomaré las armas humanas Cruzaré la barrera Y te moleré a palos Para eso son los amigos ¿Cierto? Cierto Cierto Ahora salgamos de esta casa En llamas Uy, la casa está llorando Bueno Nos las hemos pasado bien, ¿eh? Tenemos que quedar otra vez Pero, eh En otra parte Supongo Mientras tanto Supongo que pasaré el rato Con Papyrus Así que si me necesitas Pásate por Snowdin, ¿vale? Oh Y si necesitas ayuda Dale un toque a Papyrus ¿Vale? Estaremos en el mismo sitio Así que yo También podría hablar Bueno Pues hasta luego Filtrafa Oh, señor casa, ¿no? Suena como si ahora Aquí solo viviera el fuego Ay, pobre, pobre casa Muy bien Ya, hicimos los puntos Que nos faltaban De hecho, el punto número 6 Sigue jugando normalmente Obviamente, sin matar a nadie Hasta llegar al núcleo Eso lo hicimos Y ahora vamos al punto 7 Que sería Con Metatron X En otras palabras Lo que hicimos ahora Fue bueno Muy bueno ¿Por qué? Ay, no, no No es por acá Porque terminamos Los puntos importantes Y en otras palabras Hicimos que ellos Serán amigos de nosotros Entonces en el final Verdadero van a aparecer Y eso es la idea Que aparezcan todos Imagínense si se hubiera Seguido en el juego No hubiera salido Por eso no salía a Undain Porque yo tenía que hacer La misión secundaria Vamos a ir a Hotland Bien A Hotland Muy bien Vamos a leer los puntos Que digo Ya, el punto 1 Es no matar a nadie Y no ganar experiencia Eso ya lo hicimos Punto número 2 Después de combate Contra Papyrus Viste a su casa Y completa la cita con él Lo hicimos Punto número 3 Cuando estés luchando Contra Undain Que se te presenta La opción de escapar Ok Hazlo Sigue el camino Hacia adelante Hasta llegar a Hotland Cuando se desmaye Del calor del mismo Hotland Hay que darle agua Ya lo hicimos Vuelve a Waterfall Papyrus estará esperando Afuera de su casa Con Undain Háblale para entrar A su casa con él Ya lo hice Y completa la lección De cocina Y la imitación de batalla Con Undain Ya lo hice Y dice Número 6 Después del juego O sea Completa el juego Normalmente Obviamente sin matar a nadie Hasta llegar al núcleo Vamos bien En otras palabras Ahora tengo que ir Al punto número 7 Que es Completa el núcleo Y con ello llega Y lucha contra Metatron X Derrotándolo De la forma pacífica Ok Ya la forma pacífica De derrotarlo Es llegar a los 10000 De rating O 12000 Si no le arrancamos Los brazos Ok Bueno otra vez La 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 Ok Esa es la forma pacífica De derrotarlo Tengo que ir por acá Si no me equivoco Si Como ya hicimos todo Absolutamente todo Lo que tenemos que hacer Es Izquierda 3 Ahora voy a ir con Metatron Voy a ver si le alcanzo A pelear con Metatron Logal no creo Pero vamos a ver Si alcanzamos No tiene que ir por acá Tiene que ir al Derecha 3 Y sobre derecha 3 Ok Eso es bueno Porque Así vamos a poder Pasar el juego normalmente Y de hecho Se puede decir Que no es una guía De juego Sino que son puntos Específicos Para poder sacar El final verdadero De todos Ya hay gente Por acá Bien Hay un punto Si que Bueno De ahí Lo voy a decir Bien Y llegamos de nuevo Guardamos Bien Ya Vamos a ver Intentar Si es que podemos Vencer a Metatron De nuevo Saltar Listo Ya Ahora vamos con Metatron Otra vez Ahora vamos con este complejo Al núcleo Ondaín te llamará Pidiendo Ok Es el punto número 9 Pero primero tenemos que ser 7 Que es Ya Se supone que la audiencia Tiene que llegar a Posar A 10.000 Para poder pasarlo Bien Uy Lo hice bien 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 Uy Bien Bien Ya esto es fácil Bien Uy Estamos muy bien Oh Oh Mierda Ok No importa Bien Ya Acá Tengo que escribir Solamente escribo Ok Otra vez Bien Eh Posar otra vez Ya Ya no tenemos que hacerle nada a su corazón Recuerden que no queremos matarlo Creo que alcanzo Uh Ya lo bueno que Cuando me atacan Igual aumenta la audiencia Lo malo es que Obviamente pierdo vida Bien Ya lo estamos haciendo bien Eh Posar otra vez Bien Tengo 5.200 Eso es bueno Puedo sacar el video Puedo dramáticamente La audiencia aplaude Ok Ah Me fue la mierda Me fue la mierda Uh Me han tirado otra vez corazones Bien Ok Ya Acá me fue la mierda Ok ¿Cómo se posará esta parte? Meta Vamos a ver Posar otra vez Ya Ah Tenía que atacar esta mierda Así se hacía Que soy hijo de puta Ah No supe como se hacía Ya vamos a intentar la última vez Una última vez vamos a intentarlo Si no voy a dejarlo hasta acá Uy He estado He estado de dos partes Sin poder Mencer a metatón Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que tratar Mencer a metatón Y hacemos todas las misiones secundarias Si eso es bueno Ok Muy bien Vamos de nuevo Vamos de nuevo Las cobras Las cobras Le tengo fe a la maquia Le tengo fe a la maquia Ya Eh Bien Ya Esta parte lo hice bien 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 Ya Esta barrera también es fácil Bien Oh Oh Milda Bien Oh Ya Hay que escribir de nuevo Esta parte es fácil No es difícil Vamos a poner Tear mark Bien Oh Me gané una estrella rolajita Ok Ya Me presenta tu corazón Bien Bien Oh Mierda Bien Ya Vamos a la mitad Recién Vamos a tener Eh Cinco mil de audiencias Ya Me faltan Dos cinco mil más Bien Bien Uh Uh Ok De nuevo Posar Ya Creo que ya sé Lo que tengo que hacer acá Tengo que solamente dejarla ahí Justamente Eso Así Bien Bien Lo hice bien 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 Oh Ya lo estoy haciendo bien Ok Le sacamos la bomba Bien 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 Creo que nunca me he ido tan bien 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 Tengo seis mil Solo me falta cuatro mil Feliz descanso Ok Y ahora que pasa Ya acá no Tengo Ay A mi Me fui la mierda A mi Fui la mierda Uh Mierda Uy no Oh Me voy a morir acá Me voy a morir acá Oh Por favor Bien Ah Perdí los brazos Ponte que yo no le hice nada Objeto Eh Comida basura Ay Perdí Perdí el bien No importa Ok Que ni cita gas No sé Ya lo habíamos visto Bien Bien Ok El shock debe continuar Ah Me fui la mierda Bien Oh Me voy a pasar Ahora seguramente va a ser Más rápido Obviamente Oh Ya tengo que curarme urgentemente Eh Comida basura No importa Perdí un poco más Ok ¿Crees que la humanidad Perezca o no? O es que ¿Qué Crees Que Tanto en ti mismo? Oh Que Me fui la mierda Bien Ajá Que inspirador Bueno Kari Somos tú Y yo Pero creo que ambos sabemos Quien va a ganar Admira El auténtico Muerte La estrella de la humanidad Me fui la mierda No estoy preparado Para esto Ok Uy Perdí sus piernas Igual Mierda A ver Eh ¿Por qué perder las piernas? Se supone que no arranqué nada Usar Usa Teóricamente Entonces Eres tú Ok Eres tú la estrella De verdad Puedes proteger a la humanidad No Me fui la mierda Es como que logro una parte Pero me ponen algo más cabrón Y eso es malo Para mí Ok Ya esto es fácil No está tan difícil Solamente tengo que evitar Bien 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 Ahora me están dando 200 Eso es bueno Oh mierda 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 Uh Ya Eh Vamos a usar la hamburguesa Bien De publicadora la marca Bien Uy me queda poquito Me falta poquito Ya era Uno Dos Tres Acá Bien Votar Uh me falta muy poco Vamos a terminar esto Creo que vamos a terminar esto Con la victoria Vamos a terminar esto con la victoria Bien 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 No le voy a hacer daño al corazón Ni nada porque no quiero justamente dañar algo Bien Bien O que completa el núcleo con ello y llega la lucha contra el metatón Bien Posar Oh no que ha Ya Antes que nada quiero hacer algo Eh Quiero ver el punto número 7 completamente Vale Si no estoy cagando Dice Completa el núcleo con ello llega y lucha con el metatón Ex Justamente estamos haciéndolo Derrotando de la forma pacífica Lo cual es llegar a los 10.000 de rating O 12.000 si no le arrancaste los brazos Ok Oh Bien Ya me queda solamente dos turnitos más Bien 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 Ya Uno más Bien Suiste Oh Mira esa audiencia Nunca había tenido tantos espectadores Dicimos Hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo O antes de que abandone el subsuelo para siempre Veamos quien llama primero Ok ¿Quién llama? O sea hello Hola Estás en directo ¿Qué deseas decir en nuestro último programa? Oh Hola Metatón Me ha encantado ver tu programa Mi vida es bastante aburrida Pero El verte en la pantalla Ha traído emoción a mi vida Indirectamente No lo sé pero ¿Sepongo que este es el último episodio? Te echaré de menos Metatón Oh No quería hablar tanto Se puso Se puso triste Metatón Oh No Espera Espera Vele Vele ¿O qué? Oh Ha colgado Aceptaré otra llamada más Metatón Tu programa nos ha hecho muy felices Metatón No sé de qué programa voy a mirar si tú no estás Metatón Hay un agujero con forma de metatón en mi corazón Con forma de metatón ¿What? El cabacita me trató no destruir a la humanidad La gente te quiere Ah Ya Ya veo Ok Muchas gracias a todos Kari Quizás Sea mejor que me quede aquí por un tiempo Los humanos ya tenéis vuestras estrellas e ídolos Pero los monstruos Solo me tienen a mí Si me marcho El subsuelo perderá su chispa Dejaría un vacío Que no podría llenarse nunca más Así que Creo que voy a retrasar mi gran debut Además Ha demostrado ser muy fuerte Quizás Yo lo siente como para enfrentarte A Azor Estoy seguro Que le podrás proteger a la humanidad Ja ja A la larga Es lo mejor De todos modos La verdad es que El consumo de energía de esta forma es Inexiciente En unos momentos se me acabará la batería Y Bueno Estaré bien Vea por todas Kari Y hago nosotros Y a vosotros Gracias Habéis sido un público estupendo Ok No, no, no Quiero que le pase nada a Metatón Ya Ya estoy bueno Decimos el punto número 7 Eso es bueno Me Me les he agarrado por abrir la puerta Estáis Oh Dios Metatón Metatón Estás Gracias a Dios Solo son las baterías Metatón Si te hubieras ido Habría Habría Digo Oye No es ningún problema ¿Sabes? Solo es un robot Si lo hubieses destruido Siempre puedo Construir otro Es tu amigo ¿Por qué no se torne a tu amigo? ¿Por qué no te adelantas? A la mierda Pero no me quiero adelantar ¿Qué dice? Dice A ver Completa el núcleo Ya luce con Metatón X Después de eso Da marcha atrás Afuera del núcleo Hacia el MTC Resort Pero no puedo ¿Por qué no puedo? Solo un momento Se ha quedado sin batería Es que no quiero cagarla Me podría ir Pero sé que la puedo cagar Si me voy Y no me deja Volver Eso es extraño No sé si un buco o algo Si me voy a ponerlo en los comentarios Si establece un buco o algo Porque Si la Si guardo y la cago Me voy a la mierda Ya vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir para allá Ya que no puedo De nuevo No, no, no me deja Está altito ahí acá Mmm Qué extraño Ya dice Después de eso Da Da marcha atrás Fuera del núcleo Ah, puede que ahora sea Perdona por lo de antes Sigamos adelante Ah, no me deja ¿Por qué no me dejará? Ya hay que seguir adelante Ya que Alphys No me deja seguir Más para allá Seguramente después Voy a tener que hacerlo Así que ya estás a punto De conocer a Asgore Debes de estar Debes de estar Muy emocionado Por fin Por fin volverás a casa Ok Algo oculta Alphys Espera Digo Iba a Despedirme No lo aguanto más Yo Te he mentido Un arma humana No es lo suficientemente fuerte Para cruzar la barrera Ok Voy a esperar Lo que quiera decir Hacerlo requiere Un alma humana Y un alma de monstruo Si quieres volver a casa Tendrás que llevarte Llevarte su alma Tendrás que matar a Asgore Lo siento Ya seguramente ahora Puedo volver Claro ahora Porque antes no me podía dejar Tengo que volver Porque tengo que ir Al resort de nuevo Obviamente voy a guardar Primero que nada Ya ya no están Ah ahora puedo volver Bien ahora mejor Ya tengo que guardar Muy bien Y lo vamos a dejar hasta acá Creo que avanzamos mucho Aparte hicimos los puntos Que nos faltaban Para sacar como el final Verdadero verdadero Ya de todo Con todos los monstruos Y todo lo demás Y Creo que ya no queda nada Prácticamente llegamos a Asgore Y ya terminaríamos el juego Creo No habría mucho De hecho los otros puntos Es justamente donde nos quedamos Tenemos que Después ir al laboratorio de Alphys Y ahí haríamos los demás puntos Y listo Terminamos con los puntos Como importantes Y voy a venir directamente con Asgore Pero obviamente Eso lo veremos Para la siguiente parte Muy bien Esta fue la parte 14 De Andersteig Si te gustó olvido Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te lo has suscrito Todavía al canal Recuerda Tu videos muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Que está abajo En la descripción del video Para que se hagan todo el canal Y todo lo que hago Y nos vemos en la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Nos hicimos amigos de Ondaín Nos hicimos amigos de Bueno Tuvimos una cita con Papiros Nos dejó en la pienso Y Al fin nos dijo la verdad Y también No le hicimos nada A Metatón X Que esto también es bueno Porque la idea también Que Metatón salga ¿No? Digo yo Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuida gente Bye